Música Un saludo para los seguidores de Clasiqueros del FPC, les habla Fuentes de Ralo Y les trago la reacción de la victoria del Medellín 2-1 sobre Nacional del Clásico Antioqueño Partido por la fecha 17 en la Liga 2, 2023 ¿Qué he de decir de este Clásico, de este partido en el que Nacional era el local? El acompañamiento de más de 28 mil espectadores A un equipo verdolaca que sigue sin encontrar soluciones en su juego Aunque, bueno, ahí le cantan bastantes improperios al señor Cristian Zapata Que fue quien cometió el penal para que Medellín ganara el partido Con el gol de Daniel Torres Medellín que fue práctico, un equipo serio, ordenado La verdad que muy interesante la propuesta del técnico uruguayo del poderoso Y un nacional que la verdad no encuentra alternativas Hoy estrenó técnico con Haido Wotmer Y como pasó con Navarrete Y como pasó con Luis Fernando Montoya Técnico que debuta en Clásico con Nacional Técnico que pierde 0-1-3 Creo que esas cosas hay que conocerlas de plano Sobre todo si usted es directivo Si usted es una persona que sabe del equipo Pues tiene que conocer estas situaciones No, hombre, no arriesgar un nuevo proceso Empezando en un Clásico Con estas atenuantes Pero bueno, en fin Medellín se va al frente del marcador A través de Luciano Pons Luego selecciona Álvaro Angulo Ingresa Jair Mena Y Nacional la verdad muy poquito Muy escaso Salvo un par de remates de Orlan Pabón El primer tiempo monopolizado plenamente por Medellín En el segundo tiempo Nacional reacciona Empata a Orlan Pabón Con una cortesía de su mejor cosecha Remate de media distancia Y Nacional empata el partido Pero no logra mantenerse No logra sostener el resultado Después llega el penal Que cambia por gol Daniel Torres Y Medellín se va Con una victoria muy importante Prácticamente Casi con la clasificación A la siguiente ronda A los cuadrangulares semifinales Nacional Le quedan tres fechas Y deberá buscar por lo menos Cuatro puntos Para mantenerse En los lugares de privilegio Y pensar en los cuadrangulares Con todo Y que el próximo jueves Deberá ir a Pereira A afrontar una semifinal De Copa Colombia Muy complicado el tema de Nacional La verdad que Complicado Difícil Un equipo Con pocas Alternativas de juego Con pocas herramientas En cuanto al planteamiento Lo de Botmer Quedó en deuda Sobre todo con este debut Amargo Y lo de Medellín La verdad muy interesante Con el señor Alfredo Arias La verdad que Seguramente no van a tener Ningún problema En clasificar A la siguiente fase De la liga Lo único bueno Que tiene en estos momentos Nacionales Es el equipo femenino Que clasificó A la semifinal De la Copa Libertadores Prácticamente Bueno Sería Su rival Palmeiras Un rival que sometió Y que Generó muy buen juego Y que Estuvo muy cerca De ganarlo Entonces Digamos que Por ese lado Es la cara positiva De un nacional Que en el equipo masculino La verdad Deja muchas dudas Y pocas certezas Recuerden Seguirme en mis redes sociales Arroba Juancho Serrano Rey al Piso En red social X Y en TikTok Y en Instagram Arroba Soy Juancho Serrano También suscribirse A mi canal de YouTube Soy Juancho Serrano Y por supuesto Seguir Las redes sociales De Clasiqueros De la FPC Felicitaciones a los Rojos A celebrar con mesura Recuerden Que en la casa Los esperan Y los verdolagas Vengan A Hacer Catarsis Y Esperar Que Tiempos mejores Lleguen Al equipo Verdolaga Un abrazo Y nos vemos En el próximo video